La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Los tentáculos de la corrupción del chavismo. Diario El País de España, diciembre 14 de 2017. El saqueo de PDVSA. Exministro de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra. Las comisiones de más de 2.000 millones de euros, unos 2.300 millones de dólares, habrían sido cobradas por facilitar contratos con la petrolera estatal PDVSA entre los años 2007 y 2012. Diario El País de España, diciembre 14 de 2017. El saqueo de PDVSA. Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas, acumuló siete depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21.2 millones de euros. El ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. Mientras la justicia del Principado de Andorra investiga este supuesto blanqueo con el saqueo a PDVSA, un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió condena contra los denominados narcosobrinos de Nicolás Maduro por narcotráfico. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, comunicado de prensa jueves 14 de diciembre de 2017. Los sobrinos de la primera dama de Venezuela fueron sentenciados cada uno a 18 años de prisión por conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde Madrid habla Joaquín Gil, uno de los periodistas de investigación del diario El País de España, que obtuvo los documentos de apertura de cuentas y sociedades de expuncionarios chavistas en la banca privada de Andorra. Desde Miami, Horacio Medina, exgerente de convenios operativos de PDVSA, y en Caracas, el diputado opositor Julio Montoya, analizan y debaten el significado y las implicaciones que tiene la presunta trama de cobro de millonarias comisiones a cambio de contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, así como el impacto y las posibles consecuencias para el régimen de Maduro de la reciente condena contra sus dos sobrinos en los Estados Unidos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la investigación judicial en Andorra, que devela, cómo ha sido saqueada la petrolera estatal venezolana PDVSA, ex ministros y altos funcionarios del entonces presidente Hugo Chávez habrían ocultado entre los años 2007 y 2012 cerca de 2.300 millones de dólares en la banca privada del Principado Europeo. La noticia, los millonarios recursos habrían tenido como origen presuntos sobornos a compañías extranjeras a cambio de facilitar contratos con la petrolera venezolana. El diario El País de España reveló en exclusiva algunos documentos de las aperturas de cuentas y sociedades offshore de los implicados en la supuesta trama de corrupción. El punto clave de esa noticia, mientras la justicia de Andorra indaga el presunto blanqueo que involucra al menos 10 funcionarios de Hugo Chávez, otra noticia judicial golpea las entrañas del régimen venezolano. Un juez de una corte federal de Nueva York condenó el pasado jueves a 18 años de prisión por narcotráfico a dos sobrinos de Cilia Flores, quien es la esposa del presidente Nicolás Maduro. Los denominados narcosobrinos habían sido detenidos en Haití en el año 2015 cuando planeaban ingresar cerca de 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Los implicados en la presunta trama de corrupción habrían cobrado comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento. Los supuestos sobornos a compañías extranjeras, especialmente chinas, según la investigación de la justicia de Andorra, eran pagados a favor de contratos de extracción de petróleo con PDVSA y sus filiales. Producto de las supuestas coimas, fueron a parar a la banca privada del Principado de Andorra, en el suroeste de Europa, unos 2.000 millones de euros, equivalentes aproximadamente a 2.300 millones de dólares. Diario El País de España, diciembre 14 de 2017. El saqueo de PDVSA. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Bélice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos. Los pagos de los presuntos sobornos fueron abonados entre los años 2007 y 2012, es decir, cuando el presidente de Venezuela era Hugo Chávez, por lo que la investigación implica a exaltos funcionarios de su régimen. La lista de exdirigentes bajo sospecha la encabeza Nervis Villalobos Cárdenas, quien fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez entre 2004 y 2006. Las pesquisas revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la banca privada de Andorra que sumaron cerca de 146 millones de dólares. Este documento publicado por el diario El País de España es el cuestionario interno que diligenció el exviceministro al constituir una de sus 11 sociedades offshore en Andorra en el año 2008. Villalobos fue detenido el mes pasado en Madrid con fines de extradición por un caso de blanqueo y corrupción que investiga la justicia de Texas, Estados Unidos. Otro involucrado detenido en Caracas el pasado 1 de diciembre por su presunta participación en la red de blanqueo en Andorra es Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía y expresidente de PDVSA, y quien hasta hace dos semanas fuera representante del régimen de Maduro en la ONU. Salazar, de acuerdo con la indagación, acumuló siete depósitos y seis sociedades. Solo en cuentas movió en Andorra aproximadamente 25 millones de dólares. Hemos decidido abrir una investigación penal, un MP, un código de investigación, al ciudadano Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente. En la presunta trama de blanqueo con el saqueo a PDVSA, aparece además Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela y exdirector de la Corporación Eléctrica Nacional. Abrió cinco depósitos y cuatro sociedades por más de 54 millones de dólares en la banca privada de Andorra. Este es uno de los contratos de apertura de una de sus cuentas. ¡Gracias!